A prueba de fuego, un guerrero de Dios, y estás ahí. Mamá tampoco, mi hijo, ahorita no busquemos culpables porque tu mamá hizo lo que pudo. Abrió las cuatro piernas y te tuvo a tú, pero sin embargo te tuvo. Que era tan bruta que no sabía con qué diablo se estaba metiendo. Entonces Dios te trajo a este mundo porque Él tiene un propósito para ti. ¿Sí me entiendes? Estate tranquilito, ya. No quiero que te pongas mal. Dios nos da miles de oportunidades, así que no te preocupes. Ya lo que vienes haciendo espero que te quede de experiencia. De experiencia, ñaño, la deuda no te lleva nada bueno. Dios te está dando otra oportunidad porque Él tiene un propósito para ti aquí en la tierra. Tú tienes que ponerte bien, ñaño, que yo estoy segura que Dios nos va a ayudar a trabajar, ponerte bien. Espérame. ¡Yoni! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias, Yoni! ¡Gracias, Yoni! ¡Mira, Yoni nos va a ayudar! ¡Yoni, gracias, por favor! ¡Mira, mijo, ñaño! ¡Mira! ¡Dile que sí quieres la ayuda, ñaño! ¡Dile que sí quieres la ayuda! ¡Dile que sí, ñaño! Bueno, sí, para Dios que puedo ponerme mi amigo, lo que ya me lo dije. Muchas gracias. ¡Yoni, dile, mijo, Yoni! ¡Ay, Yoni, gracias, Yoni, por favor! ¡Dios mío, gracias, Yoni! ¡Mira aquí está, Yoni! ¡Ya, yo lo llevo! ¡Ay, gente, la funda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ya lo voy a ayudar, cañito! ¡Gracias, Yoni! ¡Gracias, Yoni! ¡Gracias, Yoni! ¡Gracias, Yoni! ¡Gracias, Yoni! ¡Yo voy para allá! ¡Ni, años nos van a ayudar! ¡Gracias, Yoni! ¡Gracias, gracias, Yoni! ¡Ni, años nos van a ayudar! ¡Esta oportunidad nos tiene que soltar, miñito lindo! ¡Sí! ¡Mijo, si ves que Dios te ama! ¡Sí ves! ¡Mijito lindo! ¡Gracias, Yoni! ¡Gracias! ¡Yo ya lo voy a llevar! ¡Ay, gracias, señor! ¡Sí ves, mijito! ¡Solamente, mi hijo! ¡Gracias, Dios mío lindo, mi hermanito! ¡Ya le voy a escribir! ¡Me dijo que lo lleve, chicas, que lo lleve! ¡Ay, gracias, señor! ¡Sí, viste, mi hijo! ¡Dios te ama! ¡Dios te ama, mi hijito! ¡Dios te ama! ¡Ay, señor! ¡Chicas, gracias, Yoni! ¡Nos va a ayudar! ¡Gracias! ¡Qué chiquito lindo! ¡Ay, un ágel! ¡Gracias, Yoni! ¡Ay, gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Ya, chicas! ¡Me dijo que lo lleve, que lo lleve! ¡Ya nos vamos, ya nos vamos! ¡Niño, dile gracias! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Niño, esta oportunidad no tiene cualquiera! ¡No tiene cualquiera! ¡Eres un príncipe, hermanito! ¡Eres un príncipe! ¡Eres un hijo de Dios! ¡Mijo, baja las mejores manos! ¡Baja las mejores manos, hermano! ¡Ve, ñañito, chico! ¡Qué chico! ¡Vas a ponerte bien! ¡Ya! ¡No te vamos a dejar solo, ya! ¡Te vas a poner muy bien! ¡Ay, bro! ¡Sí, ya dejen que se cargue mi celular! ¡Yo te amas! ¡Dives, hermano! ¡Ya estoy cargando el celular! ¡Gracias, Yoni! ¡Niño, ya tenemos que alistarte una mochilita! ¡Tranquilo, hermano! ¡Te vas a poner bien, hermano! ¡Niño, lindo! ¡Niño, agradecele al chico que es! ¡Niño, tú te vas a las mejores manos! ¡Te vas al mejor lugar! ¡Ay, también! ¡Este chico es un ángel! El único cambio es ponerme de rodillas ¡Como no estar contento si tengo dos pies sin mano! ¡Como no estar feliz si desperté con vida! ¡Como no agradecerle al creador del ser humano! ¡Que lo único cambio es ponerme de rodillas! ¡Como no estar feliz si desperté con vida! ¡Como no estar feliz si desperté con vida!